Saludos amigos, te habla Roberto Rivera y Gisela Ceballos. Estamos aquí en el nuevo episodio de WebTV de Belleza Magazine, invitándote a que te unas a la diferencia con Century College. Llama al 787-786-6474 que están en matrícula abierta. En este episodio cubrimos la inauguración del nuevo recinto de los amigos de Century College en Bayamón. Esta es la misma número 2 y este nuevo recinto cuenta con nuevas y tremendas facilidades, no solamente educativas, sino que también cuenta con salón y boutique. En la inauguración hubo fashion show de maquillaje, peinado y body painting. Como ves en el video, el nuevo recinto tiene un aire sofisticado, techos altos y áreas amplias que le dan un aire bien moderno y académico. Sí, el evento fue uno muy elegante y en la próxima edición impresa de la revista Belleza Magazine vas a ver muchas más fotos del evento, traídas a ustedes por nosotros mismos y nuestro amigo Isidoro Sashner. Ahora vamos a ver un poco sobre las modelos y los cortes que se realizaron. Dato curioso, la modelo en el hombro ahí en la parte de atrás lo que tiene es el logo de Century College, sin hablar de obviamente el resto del complemento entero. Tiene el body painting, tiene el maquillaje. Me encanta y me fascinan los colores, es bien creativo. El corte, es que combina. Fíjate, tiene la mezcla entre arlequín y vampiresco esto, los labios negros, todos los otros diseños, porque no era solamente body painting. Si te fijas, tiene... Tiene reina. Había de todo, tiene la geisha, tiene la reina, el body painting. El evento se cubrió por la prensa a nivel nacional, basada en televisión y obviamente en las revistas. Y ahí están los estudiantes. Los estudiantes que hicieron el trabajo. Y después hay una toma donde se ven también el profesor Belleza, se va acomodando en la parte de atrás. Isidoro Sashner. Saludos. Fotógrafosan en la foto. En el fashion show, obviamente, se le da su crédito y su exposición a los estudiantes de Century College, que crearon solo toda esta colección. Ahí están todos los estudiantes y las modelos. Los modelos, los trajes, el maquillaje, es el complemento. La geisha, no creo. Y estamos viendo los productos. Lo que sucede es que ellos tienen la boutique, el salón y también dan las clases allí. Y como ellos son una escuela acreditada por Vuela, ellos pueden vender los productos y también dan descuento a sus estudiantes. Cuando mencionamos al principio que era la número dos, es literalmente la número dos. Mira, esto es uno de los que va a hacer los salones, con las mesas de estética, las sillas de estética, pero mira la vista. ¿A la calle? Sí. ¿A los carros? ¿Al tapón? Bueno, desde el tope, desde arriba. El nuevo recinto está bien, bien completo. Mira los shampoo bowl, el color bar y definitivamente que es un concepto... Da ganas de estudiar ahí. Sí, 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 sí. Corte, maquillaje, color. Yo estudiaría corte. El truco es este, en la medida que tienen... De todos esos colores. Eso mismo, los implementos, puedes hacerlo. Recuerda, Century College, tiene matrícula abierta, llama al 787-786-6474. Recuerda que nos puedes seguir en facebook.com, diagonal, belleza magazine. Belleza en inglés, M-A-G-A-Z-I-N-E. Una vez ahí, puedes ver nuestra página de Facebook, las fotos, los videos y todas nuestras interacciones, los premios que a veces colocamos. Pero bien importante, es que cuando le des me gusta, en el menú, también le incluyas las opciones de recibir notificaciones, mostrar en noticias, para que no te pierdas ninguna de nuestras fotos, concursos, rifas. Y cuando vamos al aire, por Radio Oro 92.5 FM, los viernes a las 7 de la noche. Lo cual también pasamos en vivo por nuestro canal de YouTube, www.youtube.com, diagonal, belleza mag, belleza M-A-G. Pero, para tu conveniencia, tenemos el tab también en nuestra página de Facebook. Es cuestión de seguir el logo de YouTube y vas a ver, como ves en el video, todos los videos que se han publicado previo al último video más reciente. Aquí cubrimos los eventos, las actividades, los seminarios, tips, truquitos, todo lo que nosotros ponemos en YouTube está aquí. También nos puedes seguir en Twitter, en aroba, belleza mag, belleza M-A-G. O, para tu conveniencia, en nuestra misma página de Facebook, tenemos el tab donde puedes ver y seguirnos. Cuando estemos en vivo en Radio Oro 92.5 FM, los viernes a las 7 de la noche, o estemos transmitiendo algún evento en vivo, puedes visitarnos en belleza mag.com, diagonal TV, y eso te va a llevar a nuestra página, específicamente en la parte exclusiva del web TV. Todos los eventos que estén en vivo, desde el programa de radio hasta eventos en que nosotros estemos participando, seamos invitados, van a estar aquí para que sea fácil conseguirlo y buscarlo. No importa donde estemos o que estemos cubriendo, lo puedes encontrar aquí en belleza mag.com, diagonal TV.